Son las 5 pm, las horas de oficina han terminado y estás cansado como el infierno. Seguramente a esa hora querrás saltar a tu cama, pedir una pizza y comer mientras miras Game of Thrones por la noche. O quieres reunirte con tus amigos y pasar el rato en el bar. Todo esto suena fácil y prácticamente un trato rutinario para la mayoría de ustedes que escuchan esto. Pero si estás comprometido con el éxito, es tu rutina posterior a las 5 pm lo que te convertirá en una persona exitosa en el futuro. Es tu estilo de vida y hábitos fuera del horario laboral lo que determinará tu éxito durante el horario comercial. Número 1. Crear contra consumir. Todos navegamos en Instagram y Facebook con fines de entretenimiento. Pero lo que separa a los exitosos de los que no tienen éxito es el tipo de contenido que leen y ven. Sé selectivo con el contenido que consumes y utilízalo para educarte. En lugar de desplazarte por las fuentes de noticias, comienza a leer un libro. O sigue a algunos oradores motivacionales que siempre están haciendo todo lo posible para inspirar a sus seguidores. Trata de educarte durante tu viaje diario, en los ascensores, en la sala de espera del médico y en un Uber. Usa esto para alimentar tu creatividad, generar ideas y encontrar inspiración. El punto de esto es crear más de lo que consumes. Número 2. Busca aprender nuevas habilidades. El mundo está constantemente cambiando. Los trabajos están siendo subcontratados o reemplazados por robots. Las tareas ordinarias están siendo automatizadas por software. La tecnología está evolucionando rápidamente a diario. El iPhone que compraste ayer estará desactualizado en 6 meses. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando el cambio en la tecnología y el lugar en tu trabajo para mejorar tu valor? Afortunadamente, la tecnología hace que sea más fácil aprender cosas y rasgos nuevos. Udemy, Audacity y YouTube son ejemplos que facilitan el aprendizaje de nuevas habilidades. Incluso Harvard está ofreciendo cursos gratuitos. No hay excusa para no aumentar tu valor en tu lugar de trabajo. Solo requiere una compensación de tu tiempo. En lugar de salir con tus amigos durante dos horas, usa ese tiempo para aprender un nuevo lenguaje de programación o algo por el estilo. Número 3. Cuidado con la gente que te rodea. El concepto de basura también puede aplicarse a las personas con las que te rodeas. Es difícil dejar ir a las personas de confianza. Después de todo, has estado con ellos durante años. Tus amigos pueden ser confiables y atentos, pero si estás buscando subir de nivel, es posible que tengas que distanciarte de ellos y encontrar otros que tengan objetivos similares. Siempre puedes volver a ellos después de que tu mentalidad haya cambiado por completo y su presencia ya no obstaculice tu éxito. Hay reuniones, grupos de Facebook, cuentas de Instagram y foros para ayudarte a conectarte con personas de ideas afines. Número 4. Salud. Mente, cuerpo, alma y relaciones. ¿Qué estás haciendo para alimentar tu mente? ¿Haces ejercicio y comes alimentos saludables para mantener tu cuerpo en una forma óptima? ¿Tienes una práctica espiritual para mantenerte enfocado? ¿Estás pasando tiempo con tus seres queridos? Después de todo, cuidarte a ti mismo es lo más importante que puedes hacer para mantenerte firme en tu negocio. Corta tus malos hábitos e incorpora algunas rutinas saludables como salir a caminar por la mañana, comer tus comidas a tiempo y hacer ejercicio. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!